Muy bien, y tenemos que cambiar de información y de Lotería Chaqueña, tenemos que pasar al ámbito de la salud, porque tenemos que hablar de Rubiola en este caso, ¿no? Exacto, porque arrancó esta campaña de vacunación que va a estar entre el 26 y 28 de este mes, y podemos resaltar con esto de que arrancó en el Gran Tova esta campaña de vacunación, pero que se va a extender por toda la provincia. Para esto vamos a tomar contacto con la doctora María Laura Lescano, ella es médica infectóloga y jefa del Departamento de Inmunizaciones de Salud Pública. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Tato y Nathalie, les saludamos de Norte Grande Federal. Buenas tardes, doctora, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, con ganas de saber más acerca de esta campaña que ha arrancado, o que arranca en los próximos días, sobre, bueno, campaña contra el sarampión, la Rubiola, y otras enfermedades, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, es así. Nosotros estamos en una campaña nacional de seguimiento contra sarampión, polio y roveola. Esto inició el 1 de octubre y finaliza el 13 de noviembre. Se realiza en una población especial, una vacuna que son conocidas ya dentro del calendario, una población desde los 13 meses de vida hasta los 4 años inclusive. Es una dosis adicional de vacunas ya conocidas dentro del calendario, hace muchos años. Estamos hablando de la triple viral, que es contra 3 virus, contra la papera, la Rubiola y el sarampión, y la vacuna contra la poliomielitis, que es una vacuna que ya se viene aplicando hace muchos años. Solamente tienen que recibir una dosis adicional de estas dos vacunas los niños entre los 13 meses de vida hasta los 4 años inclusive. Doctora, ¿cómo es la recepción que tienen los barrios de la Ciudad de Resistencia, como así también del interior, teniendo en cuenta que es una campaña muy importante esta que están realizando? Sí, sí. Bueno, en esta cuarta semana de campaña estamos teniendo mayor recepción y mayor acceso, mejor dicho, el acceso de los padres con los niños a los diferentes vacunatorios. En las primeras semanas estaban muy reticentes, quizás por su formación, por inseguridad. Justo nos tocó también en esta pandemia manejar vacunas innovadoras, nuevas para la población pediátrica. Y entonces, ante la falta de información, los padres no concurrían a los vacunatorios porque no querían acceder a la vacuna de COVID. Entonces, creo que la falta de información hizo que se retrase bastante la aplicación de las dosis. Pero bueno, a través de la excelente difusión que hemos tenido, de socios estratégicos que han colaborado para que esta campaña siga adelante, están teniendo mayor acceso, estamos haciendo operativos. En el día de ayer comenzó un operativo de rastrillaje, vacunación casa por casa, de lo cual tuvimos una excelente experiencia nosotros en la campaña COVID. Así que hemos repetido, en el día de ayer comenzó, son tres días consecutivos donde el vacunador debe salir casa por casa a vacunar y buscar, mejor dicho, los niños que están dentro de esta campaña y aplicar las dos dosis. Estas dos dosis que son aplicadas son dosis adicionales, así que muchas veces los niños también tienen la aplicación de esta vacuna, solamente tenemos que incorporar esta dosis adicional. Son obligatorias, son gratuitas, está dentro de los requisitos que también piden CES, para aquellos que tienen que completar la libreta AUCHE. Así que es muy importante que puedan complementar, digamos, los requisitos. Forma parte de nuestra estrategia de prevención, forma parte del sostenimiento de eliminación de estos virus que en la Argentina hace muchísimos años no circulan, gracias a la alta cobertura que ha tenido Argentina, principalmente en la provincia del Chaco, ha tenido siempre muy buena cobertura de vacunación, por arriba del 80, 85%. Y lo ideal hoy como campaña es llegar a más del 95% de cobertura en esta campaña. Así que hay que seguir, hay que reforzar las actividades, hay que llevar esta información correcta y necesaria a los padres, a los tutores, a los responsables, para que los niños puedan tener las dosis correspondientes de esta campaña, que es muy importante en cuanto a cuestiones de prevención. Doctora, bueno, esta campaña que reiteramos por estos días se está llevando casa por casa, pero que también van a estar disponibles en hospitales, centros de salud y vacunatorios de toda la provincia, ¿no? Sí, es así, nosotros como estrategia siempre hubo disponibilidad de vacunas, estas vacunas ya son conocidas hace muchos años por los vacunadores del Chaco, las vacunas estuvieron siempre disponibles en todos los vacunatorios, en postas estratégicas, postas fijas, postas móviles, en operativos, todos, así que donde haya un vacunador están las vacunas, así que solamente deben acercarse con el DNI, el carnet físico, algunos padres lo tienen, algunos no, hay un sistema NomiVac, un sistema de nominalización de vacunas, que es el CISA, abriendo solamente una página, se puede visualizar las dosis correspondientes, si tiene o no, se completa también o se recupera esquema, así que no se pierda oportunidad para poder también administrar las otras vacunas faltantes del calendario. Bien, doctora, muy clara con sus conceptos, muy buena la información, le agradecemos de sobremanera por su tiempo. Gracias a ustedes, como siempre muy amable y gracias por difundir la información. Muchas gracias. Bueno, la doctora María Laura Lescano hablaba sobre esto, ¿no?, sobre esta campaña importante de vacunación que se lleva adelante en toda la República Argentina y, por supuesto, la provincia de Chaco no es la excepción. Importante la campaña que se realiza también, Tato, para que todos vayan a vacunarse, para que todos completen el calendario de vacunación. Prevenir enfermedades es una de las metas más importantes que tenemos todos y, por supuesto, desde el Ministerio de Estado.